Jorge López y Cero, y María, francamente, se metieron esta semana en el túnel de Olmo, que es una de las más grandes obras de ingeniería que se ha hecho jamás en la historia del país, que va a tener 20 kilómetros atravesando la cordillera y 2 kilómetros para arriba de cerro. Ellos estuvieron ahí esta semana, vean. Nunca imaginé que penetrar 7 kilómetros de cordillera podría compararse con un viaje al espacio. Pero el miércoles que pasó, mientras íbamos sentados en ese vagón, oyendo solamente el paso de las ruedas sobre los rieles, avanzando sin saber adónde, los hombres de prensa que ahí estábamos tuvimos la misma sensación. Tan bonito que estaba fuera. Pero ese es el, querés conocerlo. Ah, la curiosidad, pero yo... Ah, la curiosidad. Ah, a ver, eso sí. Muy curioso, ¿no? Lo invito a través de este reportaje a conocer el túnel trasandino más grande de Sudamérica, de 20 kilómetros de largo, el equivalente a la unión del aeropuerto Jorge Chávez con la base aérea de Las Palmas en Surco, atravesando 8 distritos bajo tierra. Una obra descomunal dentro del proyecto de irrigación de Olmos, que después de 80 años de idas y venidas, al fin verá la luz. Con todo esto que ustedes ven, hasta aquel cerro al fondo va a ser un lago. Se formará aquí un lago que es para generar la reservación para tener agua para hacer el riego a lo largo de todo el año, en las regiones, en la región de Olmos. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer a la Pachamama desde tan adentro. Pero para llegar a eso, antes hay que viajar durante un poco más de 3 horas, desde la ciudad de Chiclayo hacia la Sierra Lamballecana. Nos encontramos en el corredor vial Irsa Norte, faltan más o menos 30 minutos para llegar a Almamos. Nos encontramos en el área de Porcuya, a un poquito más de 2.000 metros de altura y en el área de Porcuya se siente. Ahí está, aquí alto, está el avión. Al llegar al campamento oriente de la empresa Odebrecht, ubicado en el pueblo de Guabal, la imagen es impresionante. Hombres y máquinas multiplicados en torno a la enorme represa a medio construir, que en un par de años será la realidad más esperada por miles de pobladores y empresarios que ya no tendrán que resignarse a los caprichos de la naturaleza para tener en sus campos de cultivo a la más valiosa fuente de vida. El objetivo del embalse va a ser que podamos estar alimentando de agua a través del túnel transandino con una cantidad de agua pareja durante todo el año, garantizando no haber riesgo de pérdida de cosechas de producción agrícola. Nos encontramos en la parte más alta de la represa. Se aproxima a 40 metros de aquí hasta abajo y todo lo que está de este lado, que ahorita la cámara está enfocando, se va a llenar de agua. Es decir, los fierros, las construcciones, los carros, las personas van a desaparecer y todo esto va a estar lleno de agua. Una vez terminadas las compuertas, se va a poder permitir el paso a través del túnel de 20 kilómetros hacia la zona de occidente y de esta manera el agua pueda llegar a irrigar la zona de occidente. Para la construcción de la represa, Odebrecht tuvo que cambiar la historia de millones de años del río Huancabamba. Este es el río Huancabamba, que antes pasaba por donde está aproximadamente el rodillo, no sé si es que ahí está el rodillo, ahí está, ese era su curso natural. Entonces ellos, mediante la tecnología, han desviado el cauce natural del río, que ha tenido así pues miles, miles, miles de años. Han desafiado la naturaleza, han triunfado sobre la naturaleza, han hecho un hueco sobre este cerro y ahora el río ha cambiado su curso y atraviesa el cerro mediante un túnel, ¿no? Que más adelante ahí va a estar la compuerta, una de las compuertas de la represa, que ya está casi terminada. La idea principal de este viaje era conocer por dentro el túnel trasandino, al que había que ingresar por la zona de occidente, es decir, por la salida, ubicada al otro lado de la cordillera. Pero antes, les contaremos cómo es que se está excavando la monumental obra. El aparato penetrador se llama TVN, las siglas en inglés, que significan máquina excavadora de túneles. La TVN fue montada en el Perú y tiene una extensión de 350 metros, el equivalente a tres canchas de fútbol. Tienen la cabeza, tienen la cabeza del corte, tienen 37 cortadores que comprimen a la roca y por el giro, la torsión, cortan la roca. ¿Ese material? Ese material es cargado en los vagones, en los escombros, y sacado a la superficie. Mientras que la TVN avanza, la carga de piedras es montada en vagones y trasladada al externo. A la vez, coloca los cimientos en el lecho del túnel y una manguera se encarga del revestimiento de concreto. Es un túnel que va yendo acabado. Estamos excavando y ya estamos acabando. Terminado la excavación, el túnel está... Ya nadie va a poder pasar por ahí. Ya, no viene el agua. Finalmente, había llegado el momento de la verdad. Bueno, antes de ingresar al túnel nos van a dar ahorita un traje especial y unos zapatos especiales también, porque así, así nomás no se puede entrar. ¿Su número de suerte es... 42. ¿Cuál es el día, no? 42. ¿Ustedes? ¿Cuál es el día? Bueno, para entrar al túnel nos han dado un mamelujo especial. En este instante procederé a... ... ... ... ... ...